El Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, que encabeza el alcalde Armando Mera Holguín, hace una atenta y cordial invitación a la población en general para que acudan a las actividades que marcan la llegada de la Navidad, con el tradicional desfile de comparsas y carros alegóricos, así como el mágico encendido del pino navideño, este próximo domingo 18 de diciembre. Buscamos que también el pueblo sea feliz, tiene derecho a ser feliz. Tenemos todo el mes, a partir del 18 de diciembre y posteriormente el 25 arrancamos con la feria. Creemos que hoy la tendencia mundial y como lo vemos en distintos medios y son temas que está comentándose ya en la legislatura, en las legislaciones, como es también el Congreso de la Unión y el Senado de la República, se habla de que hoy en día también la gente tiene un poco más de derecho al ocio, se habla hasta de periodos mayores de vacaciones y nosotros queremos que la gente nos visite y que esté con otros en este mes de diciembre que descansen y que también de alguna manera convivan. Hacemos una feria para la familia, retirada de los vicios del alcohol, aquí en la feria no se va a permitir ni la venta ni el consumo de alcohol, es para todas las familias, todos son bienvenidos, va a haber juegos mecánicos gratis el día 25 de diciembre para toda la región que nos quiera visitar. En otras ocasiones tuvimos alguna situación de falta de seriedad con las empresas que contratamos los juegos mecánicos, llegaron algunos de no lo convenido, hoy la feria viene muy bien, muy bonita la feria viene, lo hemos preparado para todos, el gobierno lo sentimos consolidado con mucho trabajo y creemos que la gente siempre siempre nos está apoyando y creemos que el mes de diciembre sea parte ya de los progresistas de decir voy a descansar, voy a estar con mi familia y también voy a tener tiempo para distraerme, divertirme con los diferentes eventos para niños, para adultos, para jóvenes, para todos. El tradicional desfile navideño dará inicio en punto de las 6 de la tarde por las principales calles y avenidas del municipio de Progreso de Obregón, al finalizar el grandioso encendido del árbol a cargo del alcalde Armando Meralguín en punto de las 7 de la noche y cerrando con broche de oro la participación estelar de los pasteles verdes. Es un evento, la feria de Progreso de Año Nuevo viene muy bonita, muy bonita, vienen grandes grupos y también vienen los juegos gratis, un poquito mejor que lo que hemos hecho años anteriores, en ocasiones anteriores. De verdad es algo, invitamos a toda la ciudadanía a que venga, es algo más de familia. Estamos convencidos que la gente tiene que vivir bien, su calidad de vida tiene que ser mejor y no hacer tanta laraca de lo que seas, no hacer tanto ruido de lo que seas. La gente lo tiene que sentir, que está viviendo mejor, que la vida es mejor y que tiene mejores condiciones para vivir. El día martes nos convencieron con el equipo de directores, consideraron que ya era justo que hiciéramos una inauguración de un evento y hoy lo estamos haciendo y mira con qué sorpresa tenemos que nos acompañó mucho más gente de la que nosotros esperábamos. O sea, no fue un evento así planeado, fue un evento que hicimos unos tamalitos, un café nada más para vivir y sin grupos, sin nada, sin música y aquí está la gente y de verdad agradecerle de todo corazón ese respaldo que le dan a nuestro gobierno. Están convencidos de que el objetivo es mejorar la calidad de vida, no pelear, no confrontarnos con nadie. Asiste con toda tu familia este próximo domingo 18 de diciembre a disfrutar del gran desfile navideño que las diferentes instituciones educativas y empresas en coordinación con personal de la administración municipal tienen preparado para ti, continuando con el tradicional encendido del árbol en el jardín municipal de Progreso de Obregón, donde se entonarán los tradicionales villancicos. Hoy construimos un pabellón gastronómico para reubicarlos y ellos están felices, están felices porque hoy les va mucho mejor, están mucho mejor establecidos y están mucho mejor sus ventas. Entonces toda la visión que tenemos en el gobierno es de fortalecer a todos, de mejorar la vida de todos, no es el golpeteo, no es la discriminación que han querido manifestar algunos medios. Entonces a mí me da mucho gusto que hoy les vaya bien a todos y que este parvial también es con el objetivo de que Progreso siga siendo destino y no decir voy a Progreso es ir a estar en el tráfico, sino que voy a Progreso y tenemos muchos atractivos aquí en Progreso. El parque acuático está muy bonito, no sé si lo conozca, pero está muy bonito y creemos que cada día llegan más turistas y se mejora la derrama económica. Esto también, el que se mejoran los tiempos de traslado, también va mejorando la economía de las personas. El cruzo, el utilizar bicicleta, todo, es toda una cadena de bienestar que se va generando, mejorando todos, muchos aspectos de la cotidiana de la ciudad. Y por eso me da mucho gusto que la ciudadanía, como tú lo viste, pues nos apoye y está muy agradecida. Hay detractores, como te decía, pero son las personas que ofertan el golpeteo para sentirse como opción de gobierno. Es politiquería y aquí están los resultados. Aquí está la gente que nos apoya y que respalda nuestro proyecto. Muchas gracias a todos, un abrazo para todos. Gracias de verdad de corazón a toda la gente que nos ve, a todos los que nos siguen, de verdad de todo corazón. Gracias y esperemos que este mes de diciembre sea un mes de mucha felicidad con la familia y que el gobierno municipal está para apoyarlos, para trabajar de manera conjunta con todos. Para el alcalde Armando Mera Holguín, la felicidad y la unión familiar es una prioridad. Por eso, se contará con un espectacular cartel artístico y cultural, donde pasarán un rato agradable con la actuación de los alumnos del CAIC, así como la participación del grupo musical Might Night Blues de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la presentación estelar de los Pasteles Verdes. Visita Progreso esta Navidad. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para la Mezquital al Día.